Freddy Cruz, vicepresidente de las CONINVIPIME, afirma que el sector tiene mayor expectativa de este fin de año, ya que es un periodo de liquidez y es un escenario positivo para las pequeñas empresas, por lo que se están preparando para esta fecha. Estamos esperando el periodo de fin de año, que siempre es un periodo de mayor liquidez, por las condiciones de aguinaldo, vacaciones, pago de todo tipo de prestaciones anuales. Entonces pensamos que está el escenario positivo, viene un escenario positivo para la pequeña empresa, en el sentido de que va a haber liquidez para hacer el conjunto de compras vinculadas con las fiestas navideñas, las purísimas, en fin, todas las festividades de fin de año, y ya estamos llamando y las pequeñas empresas se están preparando para este periodo, que es un periodo muy positivo para la pequeña empresa. Hay que mencionar, yo creo que hay que mencionar que también tenemos un contexto bueno, que es que la economía se está dinamizando. Según cálculos oficiales dicen que la economía va a crecer del 7% este año, lo cual quiere decir que hay actividad económica, hay liquidez, hay condiciones para que la pequeña empresa pueda moverse. Hay que mencionar que las pymes en Nicaragua han sido el eje de reactivación mayor de la economía. Estamos reactivándonos más, está creciendo la actividad económica de la pequeña empresa, y yo creo que este fin de año va a continuar. Exactamente en diciembre, aparte de la liquidez nacional, hay también mayor aporte de las remesas del exterior. Hay un crecimiento de las remesas exactamente en diciembre, en noviembre, lo cual favorece la capacidad de consumo de las familias. Cruz dijo que hay un proceso de reactivación financiera en el país. Las microfinancieras están reactivándose desde ya, ofreciendo crédito para este periodo. Hay un proceso de reactivación de la oferta financiera en el país, que es lo que facilita que las pequeñas empresas puedan acceder a un crédito y que las pequeñas empresas puedan mejorar sus emprendimientos. Noticias 12, Darlene Tellez.